y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando desde el anterior vídeo del gameplay continuando con el gameplay de devjam en el anterior me sacaron la mugre en esta batalla de free for all y vamos a darle rematch porque sinceramente esto ha sido una venganza de man y manito que le empecé a pegar desde el principio y nos sacó la mugre a todos así que a ver si les puedo ganar ahora y si el sonido sigue y ya no hay sonido espérate espérate no 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 vamos a salir si vamos a perder la batalla no sé lo que sea y la vamos a empezar de nuevo porque sinceramente sin sonido no hay chiste y no sé por qué se cortará así donde era aquí no muy bien vamos ahora sí vamos a darle de nuevo y esta vez con un sonido hasta que se corte no espera que no estaba peleando contra pockets ahora lo han cambiado a Warren G no mames por qué lo cambiaron qué pasó no tengo idea porque lo cambiaron a este tal ahora lo han No, no Chato madre Oye Ya se nos puede tener Yo me voy a la verga No, no Míralos, míralos No mames, me quito el escoba No Vamos a sacar el amor ese Carácter No, ahora sí Toma Caramba, ¿y por qué viene a molestar el otro? Mani, manito Esto es venganza Si es que te puedo hacer venganza Venga aquí Venga aquí, ven Ven acá Venga acá Ahí está No mames No mames Suelta No Madre, pero ya iba a ser el especial Y no sé cómo siempre hacen el contraataque Ya, mierda Ya, mucha huevada contigo Toma Toma Carácter Pero se meten Pero se meten No, ya se iba a morir Ya Maldita sea Ya, ya Ya, ya Ya, ya Mátenlo Mátenlo No, el que tenía el escoba, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Por qué no puedo agarrar el escoba o el palo o tal o que sea? Ah, mucha cosa, vamos a agarrar el escoba Ah, mucha cosa, vamos a agarrar el escoba ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Adiós Sienta que no se ha muerto No puedo creerlo, cuánto duro este pelado Ah, no mames Sí No me peguen Dios mío Ah, a ver Necro de miércoles Suelta, no, no, paso, no Allá, miercoles No mames No Ah, en serio No, contra el parlante no Ay, ay, ay Voy a cochar tu madre Ah, muerto Vamos a empezar de nuevo otra vez Me sacó la mugre, no, me salí de frente porque bueno, ya también no había sonido ni nada Así que otra vez igual tenía que hacer la pelea Vamos otra vez, a ver a quién cambian ahora Ah, volvió Pockets, mira Polly Pockets volvió, mira Polly Pockets Ah, madre mía, qué difícil, el pinche pelado creo que me... No, el negro fue, no, el negro de mierda lo hubiera dejado que le pegue No sé quién fue el que me mató, pero ya ni modo Ah, qué mala suerte, qué mala suerte Ya sabemos qué todos dicen ya Ya negro de mierda, ya negro de mierda Párate, párate Caramba, pero si me estoy cubriendo Eso es, ven aquí No mames, cómo me va... Ah, no, no Ah, en serio, en serio de nuevo Caramba, la me quitó Y él agarra la espéjana muerto de mierdol me agarró justo correa Ya esta Ya esta Se ha confuso el callo Ken Antes de que me pegue No hay esos Pockets No hay esos Pockets Toma 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 Adios amiguito Ya esta Ya esta Ahora esta chistosos Vamos a que se maten Alguien tiene un arma? Algo? No? Nada? Tamare Con sus contraataques No? 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 ¡Ah! ¡Pero leí tú! ¡Dame! ¡Qué pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, mierda! ¡Mátense cualquiera! Otra vez tengo especial ¡Y eso! ¡Chao! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡No mames! ¡Pégale! ¡A mí no! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Todos los golpes me caen de repente a mí! ¡Pasa, pasa el escobo! ¡Carácter! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Dame ese palo! ¡Toma en toda la cara! ¡Ya está! ¡Ya está la verga! ¡Ah, su madre! ¡Como he sufrido con esta penea! ¡Tres veces, caracho! ¡Tres veces repetida! Pero ya! ¡Cinco mil puntos! ¡Y gané a Manny! ¡Pinche Manny! ¡Ah! 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 ¡Qué wey! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Sigamos entonces! ¿Ahora qué falta? ¿Qué nuevos mensajes hay? ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Congratulations! ¡Wooflour! ¡Claus! ¡Legion City! ¡No, man! ¡Ah! ¡Dice que le ayude en una pelea! ¡Ok! Vamos a ver, pero antes Siempre tengo que Aumentarle puntitos acá A todo Porque me están sacando la mugre, ¿ah? Como que ya no puedo hacer tanto daño Piernas Brazos Y velocidad ¡Ya no tengo puntos! ¡Ya no tengo puntos! Me quedaron 375 Bueno, ahí Vamos entonces a la siguiente ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿The Pit? No, este, ¿no? Porque era el que seguía Bueno, vamos con Double Juicy Contra el Water Water Water... Water C Water C Ah, necesito agua, sinceramente Se me va la voz, ¿ah? Se me va la voz ¡Ah! Bueno ¡Yup! No me dices Perdón ¿Quienes finales? ¡Viste! 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 ¡No. ¡Los negros! Espérate ¡Aaah! ¡No mames! ¡Mira que! ¡Eso! ¡King Nover! ¡Pobre s***! Y por poco lo mato ¡Aaah! Era con eso para matarla ¡Oye! ¡No! ¡Ah! Se está vengando ¡Su cara va! ¡Toma! ¡Chao! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mil puntitos! West Side Special Me dieron un nuevo movimiento Y al peleador ¡Estamos bien! Vamos a intentar terminar en esa secuencia más Con esos chistosos Que quedan Faltan dos todavía A ver, nuevo mensaje ¿Qué hay? Jacob dice Una mercancía Ok Vamos a ver Vamos a ver Que sigue Contra Warren G Justo que Con el que peleamos ¿No? El anterior Que... Me ganaron Salió solo una vez Parece que en esta Recién lo saco El peleador A ver si lo vencemos rápido también ¡Demonios! ¡Puro contraataque ese chistoso! ¡Caramba! ¿En serio? ¿Va a ser puro contraataque ese chistoso? ¡Nah! ¡Nah! ¡En serio! ¡Pero si me estoy cubriendo! ¡No mames! ¡Au! ¡Uoo! ¡Esto fue altísimo! ¡Oye! ¡No mames! Mucha facilidad con eso Ok Ahora pude Ahora pude Ahora pude ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! Me demoré ahí para agarrarlo ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quién en la cara! ¡Ahí te queda! ¡Es raro! Muy bien, 1000 puntos me dieron al peleador me dieron su movimiento que se llama Spine Splitter ¡Ay! 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 ¡¡Se me va, se me va, se me va! Snowman, ¿qué dice? nueva ropa seguramente doc muy bien en los últimos últimos makes es oficial has ganado 10.000 que he llegado a ganar hasta 10.000 dólares más o menos bueno sigamos con la última pelea entonces mira esta nueva da hate las alturas vamos entonces para terminar con chop chop contra mac 10 no mames el primo de ven 10 era mac 10 y vamos entonces contra mac 10 esos nombres a ver a ver a ver píche ni que mal ni que y 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 ¡Cállate, negro! ¡Cállate, negro! ¡Cállate, negro! ¡A menos de ese niño de casa! ¡Cállate, negro! ¡A menos de ese niño de casa! ¡Cállate! 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 ¡No te hechó tiras ya! ¡Eso es madre! ¡Eso fue la mierda en un minuto! ¡No! ¡A Dios, negro! ¡Valiste verde! ¡Potre qué! ¡Signo jefe le sacé la mugre! ¡Pobrecito! ¡Potre, justo para terminar gameplay! ¡Bien, ¿eh? 1500 puntos ganamos a Mac10 y su movimiento West straight todos del este no, del West Coast muy bien y los pinches aviones como siempre me van a fregando los gameplays pero me vale verga, así que nada yo lo voy a dejar hasta aquí vamos a ver los últimos mensajes si es que hay a ver, Rollins, pues uno a uno hay un torneo de uno a uno, ok, y Blaze, ¿qué dice? siempre dice, llámame después y nunca los llamo así que nada, lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Dev Jam ya saben, y si les gustó el video denle like, comenten y compartanlo obviamente suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en un próximo video amigos chao, chao